¡Ey! ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hardlock Y vamos a continuar, estamos en Pueblo Plie Y hoy vamos a ir a por la quinta medalla de gimnasio Lo primero que hay que hacer para ir a por esa quinta medalla es preparar un equipo para ese gimnasio, por supuesto Tenemos que, a ver, Sali tiene cuatro Pokémon Wizzing, de Galar, Maguire, Togekiss y Alcremie Todos tipo Hada, evidentemente, un Veneno, un Acero y otro Volador, el otro es Hada puro Vamos a ir con cuatro Pokémon y esos cuatro Pokémon pues los vamos a sacar de aquí Manuel va a ser el primero de ellos Yuri va a ser el segundo por ese tipo Acero que tiene que ganar El tercero va a ser Sergio porque tiene a Maguire tipo Acero y creo que puede venir bien Sergio con ese tipo Fuego Y por último nos quedaría un hueco y ese hueco lo vamos a reservar para Persever Me apetece que se apreserque ese Pokémon que llevemos en el equipo Y se va a caer... Pues se va a caer José Ángel porque de los otros tres, digamos, que quedan Es el que más nivel tiene Así que José Ángel lo vamos a dejar fuera Y vamos a dejar a Sani y ATX en el equipo para que sigan subiendo de nivel Y Barty, este Meowth de Galar va a ser el que entre en el equipo ¿Vale? De los cuatro Pokémon que vamos a utilizar, tres los tenemos ya en el equipo Así que no va a haber tampoco muchísimo cambio Podría utilizar también a Carlos Sela, este Stoneface de Galar, pero... Pero va a ser que no También podría utilizar a Wisdom de Galar, pero va a ser que no Vamos a ir con este equipo Y creo que podemos funcionar bien Nivel máximo, 38 Lo primero que vamos a hacer es coger al Meowth de Galar A Barty y subirlo de nivel Y también tendremos que subir, por supuesto, a Yuri Que lo vamos a tener en... Va a ser Corbinate Va a ser Corbinate ya Bueno, espérate, no sé si ya Quizá para el último conmande antes de enfrentarnos a Sali Sí vamos a tener a... A Percerker Vale, pues vamos a... A ver si he encontrado los caramelos Vale, caramelos ese Vamos a darle a Barty todos los que tenemos Y ojo porque... Tampoco tengo muchos caramelos, eh No, no es que tengo yo tampoco muchos caramelos Barty, que entiendo que es un Pokémon físico Vale, sí, lo es Lo es y quiero aprender Garra Metal Que para empezar está bien, pero... Hombre, necesitamos algo más, entiendo Quiero aprender Mofa No, Mofa no Evoluciona nivel 28, por cierto No sé hasta qué nivel voy a poder subirlo con los caramelos, eh Vale, ha subido hasta el 30 con este, vale, vale Eh, quiero aprender Contoneo No, no me interesa el Contoneo Golpe Furia No, no me interesa el Golpe Furia Y con esto va a evolucionar a Percerker Pues ahí lo tenemos Barty Este mirado de Galar Que va a convertirse en Percerker Tipo acero puro Un Pokémon que nos puede servir vivir bastante en este gimnasio Por cierto, he mirado He mirado Las estadísticas de base de Cursola El que mató a Kinnum El asesino El verdugo De Kinnum Y tiene 145 de ataque especial de base Claro, ahora empiezo a entender por qué Kinnum murió Le metes un super eficaz Con esta pazagor Y encima tienes 145 de base En ataque especial Pues ya voy entendiendo la muerte de Kinnum Eh, claro Si yo hubiese sabido eso Pues evidentemente no habría sacado a Kinnum Pero no soy No soy adivino No conocía a Cursola, la verdad Bueno, eh Percerker Pocón vikingo Su devoción por la lucha Ha proviciado que evolucionara Y le ha conferido unas peligrosas garras Que se convierten en dagas Al extenderse Muy bien Pues ahí tenemos a Percerker Que quiere aprender qué Cabeza de hielo Vale, ya está Es el ataque que Necesitábamos claramente Le voy a Le voy a ir a el ruñedo Y tiene una habilidad armadura de batalla Creo que habría visto Ahora entraremos en En profundidad en eso Tenemos un caramelo L Se lo vamos a dar también Y vamos a ver en qué nivel lo deja Uff, espérate El caramelo L No, espérate Lo voy a aguantar eso Lo voy a aguantar eso Porque igual no voy a poder subir a Yuri Al 38 Que es el nivel en el que evoluciona Corbinate ¿Verdad? Eh, ¿verdad? No, pues mejor me quedo quieto Mejor me quedo quieto Sí Sí Nos vamos a quedar Nos vamos a quedar quietecitos Porque quiero que Yuri Sea Corbinate Prefiero eso A que Perserker Este a más nivel Perserker Lo que voy a hacer Va a ser ponerlo de primeras Y así pues va subiendo El objeto que lo puedo dar El revestimiento metálico Le voy a dar Que potencia los ataques De tipo Acero El revestimiento metálico Que lo tenemos aquí Y sin más Pues se lo damos Para Para que meta más todavía Con la cabeza de hierro Vale Eh, hola ¿Qué tal? ¿Buscas a Frank? Que es mi abuelo No, no Bueno, sí Realmente sí Sí busca a Frank Eh, vale Este Es el que estaba flipado ¿No? Eh, sí 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 Eh Tendrás que empeñarte mucho Venga Que sí, que sí Que esta había que traerle Una camiseta de no sé qué Yo recuerdo que esto No lo hice De carácter llameante Yo no sé que había que traerla Este La verdad es que es un evento Que no hice Vale Frank ahora era el viejo ¿No? Que me había dado las cartas Una niña Dices que tienes una carta para mí Buah, buah Esto era Esto era rayante La verdad ¿De quién será? ¿Será posible? Sí, ese Paula ¿Qué recuerdos? Paula y yo jugábamos mucho juntos Cuando éramos unos netacos Yo no lo sabía Pero resultó que tenía una grave enfermedad Cuando me enteré Nos peleamos y dejamos de hablarnos Al poco tiempo me mudé aquí Desde entonces no la he vuelto a ver Dime ¿Qué tal está Paula? ¿Le podría decir la verdad? ¿O le podría decir No, Paula es una niña? Creo que la otra vez le mentí Y le dije la verdad Le voy a decir Le voy a poner puntos suspensivos ¿Qué pasa? Veo que eres de pocas palabras Toma un regalo por haberme hecho Rememorar aquellos buenos tiempos No le contamos la verdad Pañuelo de lección Mira Teníamos que tomar la lección De decirle la verdad o no Bueno Pues ahí está eso No, no me deja decirle la verdad Y esta niña estaba también Hablando con nadie No moleste ¿No ves que estamos hablando? Esta zona de aquí Es de rayarse muchísimo Me da una carta a una niña Para que se le entregue al viejo este Porque resulta que la niña Tenía una enfermedad Y se quedó siendo niña Y ahora esta niña Que está hablando aquí Con la pared Esta casa es para rayarse Esta casa Es para rayarse Pero, pero, pero Tela Aquí hay un objeto oculto ¿Qué es? Dos setas grandes Me importa más bien poco Hola entrenador Hola, ¿qué tal? Aquí hay algo Hola, ¿me dais algo? ¿Me dais algo? ¿Me dais algo? ¿Quieres saber cómo fortalecerlo Un poco sin que evolucione? A ver, cuéntame No me esperaba esto No me esperaba esto Doddler Bicho Bicho psíquico No tiene nada No creo que tenga nada super eficaz Yo tampoco tengo nada Pero Podemos tirar de cabeza de hierro Además nos va a servir Para subir de nivel a A Barty Joder Pues igual cambio Pues igual cambio Porque me ha metido un reflejo No le he quitado una mierda Con la cabeza de hierro Voy a cambiar Voy a cambiar Y voy a cambiar la Yuri Que es otro que también Tiene que subir de nivel Y no sé si con los carabellos Experiencia que tengo ahora mismo Me va a servir O me va a ser suficiente Hola Doddler ¿Qué tal? Zombido Me va a quitar muy poco Soy tipo volador Y de un picoteo Va a caer De un picoteo va a caer Tiene que caer Tienes que caer Claro no caer Se ha metido el Ha metido el reflejo Me ha hecho Me ha hecho Vuelo Vamos a volar Vamos a volar Vamos a dejar que pase Un turno de reflejo Todavía quedaría Otro turno de reflejo Pero bueno El vuelo le va a meter Más que el picoteo Si es que golpea Si es que golpea Pero no lo voy a matar No lo voy a matar Y me va a dejar tocado Me va a dejar tocado Me va a dejar tocado El Doddler Igualmente No me va a matar Se acaba el reflejo Picoteo y fuera Bueno He apurado Pero creo que Es bueno haber apurado Para Subir algo de nivel A Yuri Que es necesario En este momento También a Barty Vale pues ahí Ahí que vamos Sansuel 35 Sans no eres tú Es que tienes que subir Lo siento Lo siento A ver es importante Que suba a Sam Pero Más importante Que suba otro Mira el mineral evolutivo Vale trae para acá Mineral evolutivo Lo puedo Utilizar ahora mismo Con Yuri Pero a ver Entiendo que voy a ir Con Entiendo que voy a ir Con Corbin Desquita Vale desquita es un buen ataque Bueno a ver Es un buen ataque Pero tienes que recibir Un golpe Es un buen ataque Se lo utiliza bien Pero puede ser un ataque También bastante peligroso De momento Ahí se va a quedar Sí De momento se va a quedar ahí Vale pues yo creo Que podemos ir al gimnasio Parece que sí Pero antes de ir al gimnasio Voy a coger esta mente Que es descanso Descanso No No se lo voy a enseñar No Hay gente que es gilipollas Y después está el dramoto De verdad tío Suena como si estuviese pasando Para aquí delante de mí Pero no Está pasando Pues no sé A varios metros De distancia Estoy elevado A varios metros Sobre él Tres metros Cuatro metros No sé Vivo en un primero Tampoco vivo muy alto Si vivesen el tercero No se escucharía Apenas O se escucharía menos En fin Es lo que hay Vivo en el primero No puedo hacer otra cosa No me voy a mudar Al quinto Solo por esto Bien Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos directos al gimnasio Ahora que hemos curado Y bueno Pues con Barty Y con Yuri Voy a ir tirando Al menos Mientras pueda Al menos mientras pueda Encontramos a alguien aquí Roxy ¿Tenemos combate contra Roxy? Anda tú por aquí ¿Y qué llevas ahí? Cuatro me da ya nada menos Cuídate contigo ¿No? Pero tú tendrás cinco ¿Ves? Hasta Morpeco te mira con recelo Espera Para el carro Morpeco A ver si ahora va a resultar Que te cae bien el tío este Que es un rival Que no te enteras O es que ya te has olvidado Del combate Lo que hay que oír En fin Toma mi tarjeta Pero no hay combate Parece que no Sí, no me mires con esa gita Es lo que hacen los rivales No es que ahora seamos amiguitos Por cierto Cada vez quedamos menos En el desafío Así que imagino Que nos veremos las caras En la cancha Ya verás como tengo razón No, no creo que tengas razón La verdad Seguramente gane yo Sería lo lógico Venga, Bolifacio ¿Qué me das? A Morbol Pues a Morbol Lo que tú quieras Venga, sí, sí, sí Puedo algo distinta Que sí, que sí, que sí Que no me metes tu vida Esta niña tiene toda la pinta De luchar O de algo, ¿no? Si por casualidad Tu hubiese sido en tu Haber un llamas de Galar Ha ido a hacer daño Ha ido a hacer daño Sería tan amable Intercambiármelo Por el llamas Que he capturado en otra región Ha ido a hacer daño Ha ido a hacer daño Con eso Vale, tenemos Ginásio Tenemos Ginásio Tenemos a Barty Tenemos a Yuri Vamos a ir tirando Con Barty No, vamos a tirar con Yuri Voy a tirar con Yuri mejor Porque Porque sí Porque necesitamos subirlo Al 38 Bienvenido Esperante ¿Quieres afrontar el reto De nuestro gimnasio? Por supuesto En este caso Dirige a la vestuaria Para aparentar un uniforme Si eres tan amable La escena visión Te espera un examen Muy concienzudo Que medirá tus cualidades Amigos, digo, eh No sé yo No sé yo No sé Yuri Claro Es que Yuri Ahora mismo No tiene nada Eficaz contra la osada Hasta que no sea Grubi Y aprende a cabeza de hierro O lo que sea A ver A ver Yuri A ver Yuri ¿Qué hacemos contigo? A ver ¿Me dejas parar o no? No, no No me dejas parar Vale, pero ahora sí podré parar Creo Antes de empezar a combatir Desde aquí Me desrosado aspirante Por lo que respecta A la misión de gimnasio Debo decirle que la mía Supone una especial audición Ya que estoy buscando un sucesor Pero no tienes por qué preocuparte Es sencillita Consiste únicamente En responder las preguntas De las entrenadoras Que afrontarás en combate Ahora bien No se trata de combatir El iris de rositas Existe una pequeña particularidad Si llegas la respuesta Bajarán las características De tus Pokémon Mientras que si aciertas Como lo podías hacer De otra forma Subirán ¿Qué es lo que tienen Los Pokémon de tipo Ada ¿No te parece? Son tan mágicos Bueno, permíteme que te vea Con mis propios Que vea con mis propios ojos Tus actitudes Venga, tira Tira Joder, lo que hay que esperar Con esta mujer Gracias Vale Bueno, pues que empieza la función Saca a reducir todo tu talento Vale, muy bien Pero espérate 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 Vamos a... Venga, abre a bolsa Y vamos a darle a este Señor Experiencia Caramelo L ¿En qué nivel te ponés? 36 Y quiero aprender Pico taladro Pico taladro Mejor que el picoteo El picoteo sí que es verdad Que puede robar vallas Pero... Al final tiene que dar Tiene que... Tenemos que tener La coincidencia No la casualidad De que lleve una valla El Pokémon rival Vale, pues voy a llevar a Yuri No lo voy a poner de primeras Vamos a poner de primeras A Manuel O a Barty Y lo que vamos a hacer Es que Yuri va a subir Seguramente al 37 Con los combates Y después solo tenemos Que usar un Caramelo Raro Ya que está al 36 y medio Casi 37 Vamos a pregar Que sube al 37 Y yo con un Caramelo Raro Lo subo al 38 Bueno Comenzamos la audición Para ver si posee las actitudes Que requiere un líder de gimnasio Tipo... Pues vale Pues comenzamos Entra ahora Amelia Me desafío a sacar Sprint Sí Tipo al apuro Podría ser Vamos a imaginar que sí Nivel 34 Somos más rápidos Somos más rápidos Con Persever Cabeza de hierro Y a su casa Crítico Puede que sin el crítico Hubiese aguantado Es una primera evolución Y tal Pero... Persever Que tampoco es muy potente No tiene Vs Slurpuff Vale Slurpuff ya es otra cosa Pregunta ¿Cuál de estos tipos Es súper eficaz Contra el tipo ADA? Los dos Son los dos No se podía fallar aquí ¿Qué me subes? Ataque y ataque especial Pues si golpea Slurpuff Se va a ir a su casa O no Me hace Spuragodon Spuragodon Baja... Precisión O velocidad Velocidad Vale Baja velocidad Ya era más lento Así que me da igual Cabeza de hierro Y Slurpuff A su casa Uno menos ¿Vienen los combates seguidos? No sé si vienen los combates seguidos Pero... Estaría bien saberlo ¿Va a ti que ir a aprender Golpes Furia? Que no Que no hay Golpes Furia Tío TX suba el 35 Pulso cura Uh... Uh... Restaurar la mitad de PS Uh... Me gusta eso, eh Me gusta eso Vamos a quitar la agilidad Quitamos la agilidad Le enseñamos eso Que... Me gusta Me gusta Tengo que mirar por cierto La habilidad de Preserker Tengo que mirar la... La habilidad Eh... ¿Me dejas... ¿Me dejas cambiar o viene seguido? Desconozco lo que opinará Sally Pero a mí me ha salgado la atención ¿Me dejas hacer algo? ¿O viene directo? ¿Viene directo? Bueno, ahora en combate miraremos que hace la habilidad Venga, segundo combate Segundo combate Roxana Hola, ¿qué tal? Swirlix Swirlix, Swirlix Vale, va a traer a Swirlix Y después a la evolución de Spray Chi Del cual ahora mismo no recuerdo el nombre Pues sí Tiene toda la pinta, ¿no? Eh... Hola, Barty Armadura de batalla La robusta coraza que le... La robusta coraza Que lo protege y bloquea los golpes críticos Pues... Ya está Pues bueno Es resistente a los críticos Cabeza de hierro Cabeza de hierro para esos Swirlix La verdad, no se cansa el de la moto De verdad ¿Pero qué hace con su vida? De verdad Que se pasa el día dando vueltas con la moto Aquí En una carretera Que no va a ninguna parte Aromatiz Aromatiz Aunque es un poco lo de Spray Chi Si no me equivoco tiene dos evoluciones, ¿no? Pregunta ¿Cómo se llamaba la entrenadora anterior? Uh... Amelia Era Amelia Vale Pues ahí está Era Amelia Y me sube... ¿Qué? Velocidad Vale Pues vamos a ser más rápidos Sí Son más rápidos Cabeza de hierro Y ese aromatiz Que se va para su casa Perfecto Vale De momento Dos combates fáciles Nos quedó nomás Yuri, ¿cómo va? Yuri 37 Vale, perfecto Perfecto Pues ahora usaremos solo un caramelo raro Y tendremos a Corbinite Y Corbinite ya es otra cosa Corbinite ya es otro tema Turn dos sesiones por aceptar Y lánzate con decisión Eh... Vale Sí Supongo Lo que tú digas Último Última Entrenadora previa A Sally Yo soy la siguiente Tengo la sensación De que he visto lo visto Podrías convertirte en líder de gimnasio Tipo Ada Eh... Ya, pero Sally es un poco... Está un poco de la cabeza Está un poco ida Morgrem Ojito a este, eh Siniestro Ada Sigue siendo débil Ada cero Y el siniestro realmente tampoco me va a hacer mucho ¿Somos más rápidos? No Sorpresa Me va a quitar poco Pero va a evitar que golpe Pregunta ¿Qué desayuno todos los días? Esta pregunta es trampa, eh Esta pregunta es trampa Y no es ninguno de los dos Creo... No sé por qué Me ha venido un flashback De que dije exactamente lo mismo En poco no espada Y... Y... Y creo que acerte igualmente Irreverencia Vale, irreverencia Me quita Me quita, ¿eh? Quiero decir que me quita Pero que la cabeza de hierro destroza, tío La cabeza de hierro de Barty Destroza bastante No sé si empezar con Barty Podría ser una opción Sube el 32 Bien Y vamos a cargar de War Uh Psíquico Ada este Gardeward Seguimos con Barty Seguimos con Barty Vale, pues Barty Cabeza de hierro Mirad que red En principio No debería haber mucho problema aquí ¿Me ha hecho reflejo? Ha hecho reflejo No pues nada Otra cabeza de hierro va a caer Somos más lentos Eso sí Brillo mágico Me va a quitar muy poco Somos resistentes a laada No me ha quitado tampoco No me ha quitado tampoco Pero da igual A cargar de War que cae Y per ser que Oye, pues Barty Pues está dando la cara, ¿no? De hecho Se ha hecho Todos los combates Previos a A Sally Sergio sube el 37 Manuel el 35 Bien, estamos bien Tramparrocas Uh Vale, creo que esto se lo podía enseñar con MT Pero ¿Me convienen las tramparrocas en este Pokémon? Hombre, pues es un Pokémon con grandes defensas Igual Igual sí, ¿no? Igual más que el Alquitranazo ¿No? El Alquitranazo Bueno Es que al final Pierdes un turno En hacer que el Pokémon rival Sea débil al fuego Es que para eso sacas un Pokémon Que sea de De un tipo Super eficaz, ¿no? A Al rival Creo yo Digo yo En los combates Si la vida gana El que sea capaz De desempeñar mejor su modelo Pues si tú lo dices Así será Organizar una audición En el primer desafío de los gimnasios Es algo realmente insólito Se ve que la situación de Sally Es acuciante Sí, sí Que está a punto de morir Vaya Está Está tiesísima Bueno, Sally Vamos al lío, ¿no? Vamos al estadio Al combate Que es lo que todo el mundo está esperando Hay que preparar esto Vale Tengo que ir a curar Puedo ir a curar, ¿no? ¿Tú me curas? Ha superado con nota la misión de gimnasio Me pregunto cuál será el veredicto del aire ¿Quieres quitarla para salir de dudas? No Claro, claro Tienes que guardar la partida Al prepararte y esas cosas ¿En serio? ¿A dónde vas? Pero si la misión ya ha terminado Vale, a ver Vamos a decir que sí Pues adelante Salúdala de mi parte Vale, pero me das ahora Puedo salir, ¿no? ¿Quieres volver a la recepción? Sí Déjame inaugurar Pensaba que no iba a dejar de salir Vale, vamos a ir a curar un segundo Vaya, pues qué lástima, ¿no? Qué lástima, ¿no? Que simplemente quiero ir a curar Algo que estaría muy bien Quizá para la próxima generación Es que te curen Justo antes de enfrentarte a la líder Es algo Es un detalle que yo creo que Ahorraría tiempo Y Y sería bastante bueno Yo creo que sería bastante bueno Sin duda Que te curasen antes de enfrentarte a la líder Después de enfrentarte a los entrenadores del gimnasio Y justo antes de enfrentarte a la líder Creo que sería un buen momento Un buen momento para Para curarte el equipo ¿Por qué no? Vale, esperamos volver a verte Bueno, yo espero no tener que volver por aquí Una vez más habrá que volver seguro Después de De enfrentarnos a salir Vámonos rápidamente Al gimnasio Y vamos a hacer una cosa Que es coger A nuestro querido Yuri Y evolucionarlo Evolucionar a Yuri Que sea Que sea Corbinite Caramelo raro Y listo Nivel 38 Y Yuri Por fin Llega a ser Corbinite Corbinite Que es un Pokémon potentísimo De los mejores sin duda De esta generación Pues aquí lo tenemos Yuri Que está evolucionando Y tenemos a Yuri Que ahora es Corbinite Que va a prender cabeza de hierro ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Yuri ¿Verdad que sí? Pokémon Cuervo Debido a su excelente capacidad De vuelo Y a su gran inteligencia Ejercie de taxi Volador Engalar Y ahora Aprende Ahora a cero no Tío Ahora a cero no Aprende Cabeza de hierro No me jodas Voy a quitarle las filagarras Voy a quitarle las filagarras Este Pokémon es muy potente No le veo la necesidad A subirse el ataque ¿No aprende cabeza de hierro? No me lo creo No tengo cabeza de hierro como BT Cabeza de hierro creo que es un disco técnico Voy a ir a Voy a ir a recordarle el movimiento No puede ser que no aprenda cabeza de hierro Este Pokémon aprende cabeza de hierro Este Pokémon aprende cabeza de hierro seguro 100% Recuérdale Dime que puede recordar cabeza de hierro Dime por favor Que puede recordar cabeza de hierro Dime por favor Que puede aprender cabeza de hierro no No puede Seguro que lo puede aprender Estoy segurísimo Vamos 100% Que lo puede aprender por disco técnico Pero no tengo el disco técnico de cabeza de hierro Pues van a Pues hay que tirar con ala a cero Me parece una mierda No os voy a engañar Me parece una mierda Absoluta Pero es lo que hay Vale Pues ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría tirar para adentro El primer Pokémon es Weezing Para ese Weezing Podríamos ir con Barty Ese Weezing es tipo veneno Nos puede dar problemas por ahí Podríamos ir con Con Yuri o con Barty Es que Yuri ahora Ha perdido para mí mucha fuerza Voy a ir con Barty Además es el que menos nivel tiene Y todo eso Vamos a ir con Barty Venga Vamos para adentro Bueno me ha decepcionado mucho eso Me ha decepcionado mucho eso De que no pueda aprender cabeza de hierro Es que no puedo aprenderlo Es que no puedo recortarlo Es una pena Es una pena Es una pena Podría ir ahora Podría hacer una pausa aquí Hacer una incursión Conseguirle el disco técnico De cabeza de hierro Pero evidentemente No voy a hacerlo Vamos a tirar con lo que tenemos Tenemos ala a cero Y con ala a cero Con la cabeza de hierro de Barty Y poco más Comienzo con Weezing Yo comienzo con Barty Y para adelante ¿Ese Weezing tendrá puas tóxicas o algo? Bueno me está oliendo eh Pues no No tiene puas tóxicas Pues Lo agradezco Lo agradezco bastante Vamos a por ello Bueno Salih que está esperando Claro Si tiene que entrar al mismo tiempo que yo Puede echar media hora Hola Salih ¿Cuándo te vas a jubilar? Más vale presentarse tanto que nunca Soy Salih La líder del gimnasio Encantada literalmente Desde mi privilegiada posición He podido ver cómo ha reaccionado a las preguntas Pues bien el último examen Al que deberás enfrentarte Será Bueno servidora Permíteme comprobar en primera persona Si eres capaz de abordar Tú como el entrenador Con tus focados Como actores de reparto Vamos a por ello No hay caso Vale Hace como que no está Vale La moto Sé que se huye un ruido de la hostia aquí Cuando pasa Pero Hace como que no está Bien El de gimnasio Salih Quinta líder de gimnasio Tenemos Nueve vidas aún en esta serie Y tiene Wicin Wicin de Galar Wicin de Galar Venenoada Wicin que se va a llevar un cabeza de hierro Y que Vamos a ver que Cómo lo dejamos Cabeza de hierro Quizá una fila guerra No habría sido mala idea Quizá no habría sido mala idea Una fila guerra No sé si cogerí silenciarme Cuando pase el zoom normal Pregunta ¿Sabéis cuál es mi sobrenombre? La bruja maruja no va a ser Será la hechicera Vale ¿Qué me sube esto? Lo sube, lo sube, lo sube Velocidad Oh, velocidad ha aumentado mucho Me encanta eso Me encanta eso Porque Barty no es muy rápido Lo hemos podido comprobar antes Pues vamos a seguir con Barty A no sé qué me saca Si me saca mawile Barty va a hacer poco Barty sube al 33 Es que me saca mawile, tío Ese aumento de velocidad Está bien Pero es que me saca mawile, tío ¿Qué hago yo con eso? Vamos a tirar de Sergio Con calcinación Y a reventar ese mawile Acero Ada El acero Es neutro contra nosotros Porque somos tipo roca No creo que De mucho problema Y esa intimidación tampoco No había caído yo En la intimidación de mawile Pero vamos que no No va a ser muy problemática Podría hacer fuerza kine Que también es súper eficaz Pero voy a hacer calcinación Que es especial Y tira defensa férrea Que sube a defensa física Me da igual Voy a tirar de calcinación Le está saliendo fatal la jugada Porque ni la intimidación Ni esa defensa férrea Le va a servir de nada Calcinación Y va a su casa ¿Tiene robustez? ¿Ha aguantado sin tener robustez? ¿Ha aguantado a un PS Sin tener robustez? Hola Hola Game Freak Me estás pegando la vacilada tremenda Triturar Bueno No me ha quitado No vamos a quedar Con que no me ha quitado Pero Joder Quedarse un PS Es tocar los huevos Tocar los huevos bastante Vale mawile fuera Siguiente 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 ¿Qué es? Sergio que se recupera Con los restos Cierto Siguiente es Togekiss Acero Acero no Ada Volador Ada Volador Este Togekiss Podría tirar de poder pasado Que sería súper eficaz Pero yo creo que lo vamos a tirar de Manoe Es tipo eléctrico Y tipo veneno Vamos a tirar de Manoe Y por cierto Al Kremi Yo creo que le vamos a colar un tóxico O no Porque el Kremi realmente Mete gigamax en el primer turno Va a ser complicado Meterle un tóxico Vale Togekiss Nivel 37 Para este togekiss Ojito Pregunta ¿Cuál es mi color favorito? El rosa Que lo busquen las demás personas No quiere decir que sea mi preferido Vete a la mierda Creo que la otra vez me hizo lo mismo Me baja defensa Joder Me baja mucho defensa y defensa especial Vete a la mierda No me ha botado un golpe Togekiss Así que lo que voy a hacer Va a ser colar un tóxico Y cambiar Poder pasado Vamos a ver Cuanto me quita ese poder pasado Ha quitado bastante Pero claro Es que me ha bajado en dos La defensa especial Es normal que me quite eso Vamos a cambiar Vale Sabemos que este togekiss Tiene poder pasado Y es bastante probable Que repita ese poder pasado Y en ese caso En ese caso En ese caso Lo mejor Sería Yuri Barty Uno o dos Podrían ser ¿No? Presión Presión al rival Para que sus pp Se acaben antes Vamos a sacar a Vamos a sacar a Yuri Que tiene presión Y ese poder pasado Va a perder ahora Bastante Poder pasado Tiene 5 pp Aunque siempre Los rivales Tienen más de Más el límite normal Me hace tan joder ¿Sabía que iba a cambiar O qué? ¿Se adivina? No sé Parece que sí ¿Hay pregunta? No, no hay pregunta En el siguiente turno Creo que sí Vamos con Alada cero Vamos con Alada cero Poder pasado Poder pasado Es neutro Quizá debería Haber sacado A Barty No me he dado cuenta De que yo No me he dado cuenta Yo de que el poder pasado Es neutro ¿Va a curar en este turno? No descartéis Que cura No, no cura Pues poder pasado Yuri Mita de vida Y tengo X fuera Queda el Kremi Solo queda un Pokémon Y ya estamos Más o menos Bien Manuel sube al 36 San al 36 TX Al 36 también Chispazo Bien Uy, casi lo quito Chispazo no es chispa Chispazo no es chispa Chispazo es bastante mejor Que chispa Para Toxtricity Que es atacante especial Vale Evidentemente Eso lo vamos a poner Antes que la onda volte San sube TX sube Y ahora Tenemos al Kremi Último Pokémon Y yo creo que vamos a ir Con Barty Yo creo que vamos a ir Con Barty Barty Y metemos Dinamax Barty Dinamax Yo creo que sí Sí Sí, sí, sí Porque Manuel Está tocado Yuri está tocado Sergio No tiene nada Super eficaz Pues Barty Pues parecía que Barty Iba a ser aquí Un Pokémon Para echar el rato Pero se ha hecho casi Ginnasio entero Se ha hecho casi Ginnasio Este Perserker Mi Tematutino Comienza por fin A despabilarme Justo a tiempo Sí Lo que tú dirías Al Kremi Nivel 38 Último Pokémon de Sally Y pregunta ¿Cuál es mi edad? Esta pregunta es trampa Esta pregunta es trampa Bueno La respuesta es correcta Aunque tu suma De la excepción Bastante que desear Vete A la mierda Tío ¿Qué me ha bajado? Me ha bajado Me ha bajado el ataque Me ha bajado el ataque Es que ¿qué hago? Es que no puedo A ver Puedo hacer Dinomaxi a la car Pero Pero no le veo Yo mucho sentido a eso A ver A ver Pensemos Al Kremi va a hacer El Dinomax Entonces va a meter Un ataque Dinomax Podría cambiar A Sergio Sí Pero es 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 jugársela Porque claro Sergio ¿Cuántos puede aguantar? ¿Cuántos golpes Al Kremi Dinomax puede aguantar? Tiene buena defensa Sergio Pero ¿Hasta qué punto? Hombre Bastante mejor que Barty Bastante 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 mejor que Barty La cosa es que Barty A pesar de De haber bajado Ataque Es que ha bajado muchísimo Ataque Que va a cambiar Voy a cambiar a Sergio El problema es que ahora El Kremi Dinomax Va a atacar A Sergio Que ni está Dinomaxi Ni de nada Es un Sergio normal Es Koalosal Será mejor que te prepares Para lo que viene Voy a divertirme un poco A tu costa Sí, sí, sí Diviértete He silenciado el micrófono Un momento Porque 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 Al Kremi Vale Al Kremi Al Kremi Muy bien Al Kremi ¿Qué me va a hacer? Te veo un poco desrosado Toma Este regalito te vendrá bien ¿Qué va a hacer? Giga Colofón ¿Esto qué haces? ¿Qué tipo es? Vale, no me ha quitado mucho No es muy eficaz No sé qué tipo es, eh Entiendo que es tipo Ada Entiendo que es tipo Ada No me ha quitado mucho No me ha quitado mucho Y tenemos los restos, eh Eso juega a nuestro favor Claramente Vale, yo creo que voy a meter Dinamax Vamos a meter Dinamax Y Y vamos a ver ¿Qué hacemos? Ah, joder Que esto es la trampa roca Vale, vale, vale Pues Vamos a tirar ¿De qué? Tiramos Hace que se intensifique el efecto del sol Durante 5 turnos Esto levanta una tormenta de arena Que dura 5 turnos Y esto aumenta la defensa especial de tu bando El Maxi Temblor Hombre, pues igual el Maxi Temblor Es la mejor idea Que aumenta la defensa especial Y este el Kremi Va a atacar por defensa especial Claramente Si aumentamos la defensa especial Eh Va a venir bien Porque con los restos Nos vamos a ir curando Sí, creo que va a ser bueno hacer Al menos en el primer turno Un Maxi Temblor Quizá después se hace un Maxi Para meter una tormenta de arena Y que el Kremi se siga golpeando Vale Ahí tenemos a Koalosal Dinamax Que no Gigamax Ya sabéis Bueno Aquí hay que atrapar Pokémon de rutas No Pokémon de incursiones Si no Podría haberme puesto a conseguir Un Koalosal Gigamax Esto me va a quitar menos todavía Vale No es muy eficaz Maxi Temblor No sé cuánto lo voy a quitar Pero sé que me voy a subir La defensa especial Vale, me quito muy poco Me quito muy poco Pero lo importante es que Nos vamos a subir la defensa especial Vale Y eso nos va a permitir Dejar a Sergio en combate Vamos recuperando con los restos Bien Y ahora Maxilito Ahora Maxilito Con lo que vamos a meter Una Tormenta de Arena Y yo no sé si El Kremi Dinamax Se golpea con la Tormenta de Arena Pero bueno Va a perder a Dinamax En este turno diría Así que Si no es en este turno El siguiente se va a empezar a golpear Ah, que el Gigamax Con los Fongues se le recupera No pasa nada Le queda un turno de Gigamax Maxilito Me quito algo más Me quito algo más Y metemos Tormenta de Arena Vale Tormenta de Arena Zarandea Bien, bien, bien Es daño residual Algo vamos a ir haciendo Vale, creo que lo tenemos controlado Creo que lo tenemos controlado Y que hasta el Kremi No tenía nada que hacer Además ahora Ya no va a tener el Gigamax Ahora va a ser un Al Kremi normal Y ahora vamos a golpear Bastante fuerte Ahora vamos a golpear Bastante fuerte Vamos con Maxilito Maxilito Beso Dulce Evita el ataque Beso Dulce ¿Me duerme? No sé si me duerme O me confunde Ha metido el ataque Vale, Maxilito Ahora ha metido bastante más Porque si el Kremi ya no está Gigamax ni nada Nosotros vamos a apretar ahora El Dinamax Pero hay Tormenta de Arena Y estamos bastante bien de salud Tenemos el combate hecho El combate es nuestro El combate es nuestro Vamos a tirar de De poder pasado Vamos a tirar de poder pasado A ver si me subo las características Evitamos otra vez el beso dulce Pues venga, Kremi A tu casa A tu casa Venga, hazme preguntas trampas otra vez Salí Hazme preguntas trampas otra vez ¿Dónde están las preguntas trampas, eh? ¿Dónde están las preguntas trampas? Venga Hazme una Hazme una Que nos riamos todos ahora Joder, 37 minutos de botio Combate este se ha alargado Más de lo que pensaba Beso drenaje Se ha alargado por las preguntas Por las preguntas Que yo he contestado bien Y que me ha cambiado Me ha dado características negativas De gratis Cuerpo llamado Venga A tu casa Venga a tu casa Incluso si no hubiese golpeado esto Aquí tienes que hacer precisión Habríamos ganado golpe crítico A buenas horas vas a hacer Vas a hacer un crítico A buenas horas vienes a hacer un crítico Ganamos el combate Sergio sube el 38 Barty sube el 34 Y con esto Salí Pues se va al carrer Venga Salí Hasta luego Sí, sí, sí Asústate, asústate Aunque os falte un punto rosa A tus Pokémon Y tú formáis un equipo excelente Venga Venga Salí A tu casa Venga a tu casa Que había contestado bien antes Y dice que los modales ¿Qué modales? Ni que hostia Yo había visto clarísima Que esa era pregunta trampa No he estado mal No he estado Pero que nada mal De todas formas Lamento comunicarte Que no has superado la audición Pero no te quieres sueño Es una buena cuestión De preferencia personal He tenido una corazónada Debo buscar al líder del gimnasio futuro En otra parte Es una pena que no hayas obtenido el papel Pero te la medalla Ada como consolación No tenía ninguna intención De ser líder del gimnasio Tipo Ada Bueno, haría un juego de Pokémon En el que fueses líder del gimnasio Y te empezaste a llegar Gente No, creo que sería demasiado monótono No sé En algún postgame o algo, tío En el postgame de algún juego Eso sí podría moler No un juego exclusivo En el que fueses líder del gimnasio Pero sí en un postgame, ¿no? A lo mejor completas la historia Y te ofrecen el cargo de líder del gimnasio Y tienes ahí como 4 o 5 combates Con trabajos entrenadores Eso sí podría moler, ¿eh? O como líder del gimnasio no Pero como campeón Ejerciendo de campeón Eso podría ser interesante Ah, y una meta de regalos Espero que así lo veas todo de color de rosa Venga, Lola, por ejemplo Al... Cuando ganas La liga Eres el primer campeón de Lola Pero después Si quieres enfrentarte A los aspirantes Tienes que volver a Completar todo el alto mando Cosa que no tiene sentido No sé si eres el campeón Pero... Pero así es Me da el esodrenaje Hombre, si lo puedo aprender rápidas O bonita ahora mismo Pues estaría bien Esto es un recuerdo Por tu participación En un uniforme rosa Seguro que te sientas Estupendo Gracias Por eso Supongo Menospreciar a la gente mayor No es de recibo Eso es de cajón Pero no es menos cierto Que mi generación Debe ser el tesigo Y no aferrarse a la silla Me sacan de mis casillas Los que se encasillan Pues eso Sali Que te riré ya Ha recibido Un 90 de Sali ¿No? Pues nada Tengo que poner rumbo Al siguiente gimnasio Que está en Pueblo A Uriga Pues nada Pues con eso Del siguiente gimnasio Pueblo A Uriga Sería ya la sexta medalla Lo veremos Lo veremos en próximos episodios Este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad